Música Hola mi nombre es Alma, bienvenidos a mi canal El día de hoy les tengo un tutorial de maquillaje para este maquillaje usando la paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Clam Si les gustaría ver un maquillaje con esta paleta, por favor sigan mirando Para aquellos que se han usado en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal Y quería hacerles un maquillaje con esta paleta porque la verdad que no les había hecho ni uno y sentí que este está bastante natural pero aún lindo Se puede usar de día, de noche y ahora vamos a ver como obtuve este look Y ya me hice mis cejas, estoy usando esta pomada para las cejas de Covergirl Es el número 710 Para prebase voy a estar usando esta de Becca Cosmetics Esta la verdad que la he usado una vez y me encantó Es que la voy a estar usando de nuevo Y esta está algo como aguadita, como si fuera agua pero la verdad que sí me gusta bastante Para tapar un poco mis poros voy a usar este prebase también de Benefit, el Pore Professional Para base voy a estar usando esta de Becca Cosmetics Esta es la Ultimate Coverage Complexion Foundation Y esta es en el color Olive Y esta ya la usé una vez y me puse dos pompitas Y sentí que necesitaba una más Es que por eso esta vez me puse tres pompitas por cada lado Para correctar estoy usando este de Estée Lauder Double Wear Y este es en el color Light Cool Esta algo blanco para mi Esta esponja, la verdad que me ha estado gustando mucho esta esponja de Morphe Que se me hace muy fácil llegar aquí abajo de los ojos Para sellar abajo de mis ojos voy a estar usando mi polvo de Laura Mercier Para el resto de mi rostro voy a estar sellando con mi polvo de MAC Studio Fix Este es en el color NC30 Y lo estoy sellando con una brocha de Vanity Planet Para mis ojos voy a estar usando la paleta de Anastasia Beverly Hills Es la Soft Glam Voy a empezar con este color que se encuentra aquí Y se difumina bastante bien Y lo que hice es que no sellé mis ojos Solo estoy aplicándolo así Sin haber sellado los ojos Y la verdad la pigmentación está súper buena Si tiene algo de polvosidad Pero la verdad como les digo a mi la verdad no me espanta eso Lo único que hago es quito el exceso Para el siguiente color voy a usar el color Sienna Me encanta como se ve Para el siguiente color voy a usar el color Mulberry Y lo sigo aplicando con la misma brocha Es una brocha que me viene en una paleta de Kylie Y esa es la que estoy usando ahorita para difuminar Y lo estoy trayendo un poquito hacia el centro Para el párpado móvil voy a estar aplicando el color Sultry Voy a estar mojando un poquitito mi brocha Y ahora solo voy a estar difuminando sin producto adicional Para el hueso de la ceja voy a estar aplicando el color Tempera Y lo estoy aplicando con una brocha de Sigma E65 Es 55 perdón Y ahora solo lo voy a estar difuminando Ahora voy a estar removiendo el polvo Y voilà Para las pestañas inferiores voy a estar aplicando el color Burn Orange Y también voy a estar aplicando un poco del color Sienna Y lo estoy aplicando con una brocha de Sigma E30 Para delinear mis ojos voy a estar usando este delineador líquido de Covergirl Para máscara voy a estar usando la de Benefit La de The Real Mascara Para el labial voy a estar usando este de Pop Beauty Que está en el color Nearly Nude Y como vieron este fue el tutorial Espero que les haya gustado muchísimo Y no olviden les voy a estar dejando todos los detalles abajo en la cajita de descripción No olviden compartir este video Dejar sus comentarios Darle like a este video Y suscribirse si aún no lo han hecho Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!